Con más ilusiones que herramientas, un par de hermanas cartaginesas emprendieron un sueño empresarial. Y después de 15 años, tienen más de 50 vecinos trabajando con ellas. Vamos a conocer esta historia. BN Mujer presenta esta sección. Hasta hace 5 años, Ignacio Leandro fue peón agrícola. Fue así desde niño. Conoce bien lo que es el trabajo en el campo. Nuria Serrano, hasta hace 8 años fue servidora doméstica en una casa y en otra. Y el trabajo anterior de Alexander Fernández fue la elaboración de cajetas y jaleas para una fábrica. Pero todos conocieron otro oficio y hoy día la vida es diferente para ellos. Y de eso se siente agradecida esta mujer. Marisela Aguilar. Porque de su esfuerzo y valentía surgió la oportunidad de dar empleo a casi 50 vecinos. Marisela, junto con su hermana Gloriana, tomó la decisión un día de iniciar un negocio de panadería con la intención de surgir en el mundo de los negocios. Pero ese mundo de los negocios las sorprendió, haciéndolas crecer más de lo previsto. Yo aprendí desde que tenía 18 años algunos cursos que hice en Cartago y luego un panadero que le pedí yo ayuda. Fui y me hice la tarea de ir a pedirle ayuda a las panaderías en Cartago y hubo uno que me dijo que sí y él venía los domingos a enseñarme el oficio. Entonces, todo lo que veo que se hace acá, usted puede hacerlo también. Exactamente todo lo puedo hacer yo. Todo empezó por necesidad. Primero la necesidad de sacar a la familia adelante, ¿verdad? También por darle a la comunidad algo que necesitaba, ¿verdad? Así fue como empezó esta locura y por sacar a la familia adelante. Claro, el banco ha sido importantísimo en todo momento. Para nadie es un secreto que uno nunca tiene el dinero ahí de su obra, ¿verdad? Entonces, hace aproximadamente 8 años, de 8 o 9 años, fuimos contactadas por el programa de Banca Mujer. Ellos nos dieron un programa de apoyo en todo lo que fue administrativo. Como en todo negocio nuevo, el inicio fue difícil. Por eso ellas tuvieron que convertirse en jefas y obreras a la vez. La panadería es una actividad presente en la familia desde siempre. Por eso se disfruta lo que se hace y se mantienen vivas las recetas tradicionales. Nosotros somos una panadería que todavía se hace en todo ese montón de cosas ricas que antes conocíamos. La bizcotela, las orejas, los borrachos. También tenemos los gatos y todo eso. Y con ese sabor especial que le damos acá, ¿verdad? ¿Cuál fue la clave para llegar hasta donde están ahorita? Mucho trabajo, muchísimo esfuerzo. Yo creo que somos personas también de muchísima fe, ¿verdad? Nuestros padres, eso es lo que nos han enseñado, ser gente de trabajo, honrados, con muchísima fe. Entonces, eso es, yo creo, lo que hemos hecho todo este tiempo. Hoy el negocio da sus frutos. Se cuida más que nunca la producción. No es una panadería cualquiera. Tiene la dirección de dos mujeres valientes que ahora tienen que aconsejar a otros que empiezan también con ilusión a caminar en el mundo de los negocios. Que no pierdas la ilusión, porque la ilusión es lo que te hace trabajar, es lo que te hace cada día levantarte con ganas. Aunque vengan momentos en que son difíciles, pero aquello te hace salir adelante. BN Mujer presentó esta sección.